Complaciendo el Cacucho Esa chiquilla que me gusta tanto Tiene unos ojos que me fascinan Mi corazón rica de gusto Cuando ella pasa por ti me mira Esa chiquilla que me gusta tanto Tiene unos ojos que me fascinan Mi corazón rica de gusto Cuando ella pasa por ti me mira Ella quiere conmigo y sigo Pa' qué tanto pensar cuando el gole Que yo quisiera ser humed, humed El dueño de sus besos El que quiere conmigo y sigo Pa' qué tanto pensar cuando el gole Que yo quisiera ser humed, humed El dueño de sus besos Cuando ella pasa me deja sin hablar Con esa cara de virgencita Su cuerpo es el tío de una diosa En su cintura tan delgadita Pa' qué tanto pensar cuando el gole Con esa cara de virgencita Su cuerpo es el tío de una diosa En su cintura tan delgadita Ella quiere conmigo y sigo Pa' qué tanto pensar cuando el gole Que yo quisiera ser humed, humed El dueño de sus besos Ella quiere conmigo y sigo Pa' qué tanto pensar cuando el gole Que yo quisiera ser humed, humed El dueño de sus besos En su cintura tan delgadita Más información www.mariscot.com Esa chiquilla que me gusta tanto, tiene unos ojos que me fascina Y con la sombrita de gusto, cuando ella pasa, volte y me mira Esa chiquilla que me gusta tanto, tiene unos ojos que me fascina Y con la sombrita de gusto, cuando ella pasa, volte y me mira Y te quieren conmigo, seguro Pa' que tanto pensar, pa' luego no es Y yo quisiera ser, tu dueño de su beso Y te quieren conmigo, seguro Pa' que tanto pensar, pa' luego no es Y yo quisiera ser, tu dueño de su beso Y yo quisiera ser, tu dueño de su beso Cuando ella pasa me deja sin hablar Con esa cara de virgencita Su cuerpo es el de una diosa Con su cintura tan delgadilla Cuando ella pasa me deja sin hablar Con esa cara de virgencita Su cuerpo es el de una diosa Con su cintura tan delgadilla Si quien es conmigo Y según Pa' que tanto pensar Pa' luego lo ve Que yo quisiera ser Jume, jume El dueño en sus brazos Si quien es conmigo Y según Pa' que tanto pensar Especialidad 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 Especialidad